qué tal todos vamos aquí de nuevo con vosotros desde la cadena de de pique aquí en el centro de la zona hoy quería hacer otro vídeo sobre el juego corto y unas cosas más comunes que veo en el arranque que puede estar estropeando un poco tu juego corto un poco a raíz del último vídeo que hice sobre el grip una de las cosas que veo muy a menudo desde la perspectiva lateral aquí quizás a consecuencia de un grip un poco más fuerte es un rápido arqueo de la muñeca izquierda es una de las cosas que quiero intentar evitar en el arranque del juego corto porque como como veis aquí qué pasa si arrancó si arrancó con con una rápida un rápido arqueo de la muñeca izquierda rápidamente la cabeza el palo empieza a ir excesivamente hacia atrás la cara tiende a perder perder grados y tengo la combinación de un palo excesivamente hacia atrás respecto a mi objetivo con una cara del palo un poco con poco un poco pocos grados entonces claro qué pasa si no rectificó rápidamente en la bajada tengo un palo que no encaja realmente con mi con mi objetivo y eso requiere una serie de compensaciones una serie de piezas extras que necesito añadir en la bajada para poder corregir un poco esta esta tendencia en arranque a veces cuál es el origen poco como dije en el último vídeo pues un grupo un poco fuerte aparte de todo lo que había comentado de la inclinación a la derecha del del cuerpo cabeza a la derecha etcétera etcétera también tiende a adelantar las manos respecto a la cabeza del palo excesivamente y al empezar así la muñeca izquierda apenas tiene ángulo en la relación entre el torso de la de la mano izquierda y el antebrazo es prácticamente prácticamente recto aquí entonces es muy fácil así que la muñeca se arquea un poco más y eso es lo que hace que enseguida la cabeza del palo empiece a meterse hacia hacia atrás entonces como comentamos en el último vídeo vamos a girar las manos un poco más a la izquierda en la empuñadura a tengo este ángulo este ángulo entre entre el dos sobre la mano y el antebrazo y voy a intentar conservar ese ángulo más vale veas la diferencia aquí muñeca arqueada cabeza del palo rápidamente para hacia atrás la cara se cierra más cambio estoy aquí retengo retengo un poco más el ángulo entre el dos sobre la mano y al antebrazo y a consecuencia de eso la cabeza del palo se queda más delante mío con la punta apuntando un poco más hacia hacia arriba tiene más grados tiene más grados y esas esas dos cosas nos ayudan a retener la relación con el objetivo y además retengo grados entonces en principio debería ser un poco más fácil tirar la bola hacia el objetivo con esas dos piezas integradas en la subida si empiezo un golpe demasiado fuerte manos excesivamente adelantadas arqueo la muñeca enseguida cabeza del palo se mete atrás cara se cierra ya tengo más problemas tengo un palo que realmente no corresponde con el objetivo con la cara demasiado cerrada y voy a tener que hacer maniobras compensaciones en la bajada para poder enviar la bola hacia el objetivo con una altura adecuada como para pararla con cierta facilidad entonces prueba eso entonces desde la colocación inicial manos un poco más giradas a la izquierda y así la punta del palo aquí la punta del palo queda más encima de la bola vale no si tengo un grip más fuerte las manos tienden a ir más a la izquierda tiendo a arquear más tiendo a acabar enviando el palo más demasiado de atrás con pocos grados cambio un poco el grip manos más centradas más fácil que que la cabeza el palo se mantenga más delante mío con un poco de ángulo aquí esas cosas van a facilitar un poco la bajada y mejorar tu juego corto muy bien espero que esto ayude y de aquí a poco estoy revuelto con vosotros adiós